Hola, en este video te voy a mostrar como personalizo un aparato de café y sus tazas con paisajes dominicanos pintados con pintura clínica. Cabe recordar que debes de aplicar varias capas de barniz para que al limpiar no se le vaya la pintura. Sin más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! 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 Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la machaca Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la machaca La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata ¡Hey! Música, música, música Te traigo música, música Y ya que nos habíamos terminado Tenemos que servirnos una taza de café Un provecho Y deja de saber que te pareció este video en la caja de comentarios Música, 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 música Amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que le haya servido para mucho Recuerden darle like al video Suscribirse a mi canal Y si quieres hacer algún aporte Deja tu comentario Música, 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 música Y recuerda Lo esencial es invisible a los ojos ¡Hop!